Indigo nació, Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar, es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa y valiente que ha pisado este planeta. Emocionado, el cantante agregó, gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció la tribu. Orgullosos, el cantante mostró fotos del parto. Las imágenes compartidas por la pareja en Instagram confirmaron lo que circula hace días, pero aún no revelaron la fecha exacta del nacimiento. El intérprete se casó con la cantante en febrero de 2020. Su espectacular boda conmocionó a sus millones de fans y, a pesar de que decidieron hacer una vida juntos, no dejaron de compartir algunas imágenes de su vida privada, desde vídeos virales bailando juntos hasta fotografías desde la intimidad de su hogar, los enamorados derrocharon miel. Pero la sorpresa que enloqueció a toda la familia Montaner y al público llegó meses después, cuando los recién casados anunciaron que se encontraban en la dulce espera de su primera hija a quien, desde el principio, nombraron Índigo. Lo anunciaron de la forma más original, a través de una canción. Y desde ese entonces, Evaluna compartió el avance de su embarazo a través de sus redes sociales. Índigo es un nombre poco común que se utiliza tanto para hombre como para mujer. Esta fue una de las razones por las que la pareja lo eligió para la pequeña, aún sin saber el género. Esta fue una historia de amor que se convirtió en familia. Vale anotar que, la historia de esta pareja inició de manera particular, a distancia, para ser exactos. Él en Bogotá y ella en Miami. En medio de esto, Camilo empezó a conquistar a Evaluna con Medialuna, una de las canciones más dulces que le ha compuesto el artista. Nunca vine a Estados Unidos como tal. Más bien, me mudé a Evaluna. Ella fue el siguiente paso en mi vida. Mi corazón siempre lo supo, mencionó el intérprete de Índigo. Luego de casi dos años separados físicamente, la pareja empezó a compartir con sus fans el paso a paso de su relación, su compromiso y matrimonio que, de hecho, fue relatado con sus canciones.